busquen, busquen, no, póngalo así vamos, vamos vamos Jessica, vamos vamos Paty, vamos porra para ambos grupos y suerte por supuesto vamos, vamos, ahí ya casi, ya casi ya casi, ya casi vamos, y el grupo anima a las pichas ay, cuidado, ahí un reguño, ay, no, no sé vamos aquí como les digo yo vamos ya la veo cansada, niña ya la veo cansada, niña ya la veo cansada, niña empieza en su macho vamos, niña, Paty usted puede, yo sé vamos, niña, guardia usted puede, usted puede, no se deje no se deje, dele, 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 dele eso dele, 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 con garra, con garra ya casi, ya casi, ya casi por un gemito ya casi puse la pila ya casi el equipo de Jessica celebra el gane porque va a venir una competencia muy tensa dicen por acá, así que le tiene que ser grincha como decimos nosotros salvadoreños el equipo, recuerden que esto va para el equipo que pierda, el equipo que pierda se vaya a la gran penitencia de esta tarde por supuesto, tardecita de jueves, antesala vamos ya para el fin de semana ya casi vamos al fin de semana, viernes y sabadito ya casi vamos también a la semana mayor, aquí tradicionalmente en el Salvador lo que es la semana mayor, semana santa la semana donde nosotros delejamos de rico pescado, 100% garipeño, rico pescado borrado así que bendiciones a todos los salvadoreños que radican en Estados Unidos y no pierden las tradiciones acá en el Salvador ahí estamos entonces, ya casi vamos a celebrar el grande, así que quédense hasta el final porque esto se está poniendo muy bonito muy emocionante y por supuesto, ahí hay allá, ya estoy viendo ganadores pero ya casi, yo creo que sí, no es mucha la diferencia esto se está poniendo venido y hay muchos chicos vamos si señores vamos a ver, ma vamos a dejar a ver que la tiene que dejar bien llena llena ay, ay ay, ay, ay está muy bonito y interesante, si usted solo lo está escuchando y quiere ver el video visita nuestra página de youtube El Salvador se ve, señas El Salvador se ve, y la chica es se ve con chispa, vamos a ver, uy, 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 ay Dios mío, bendito, pay attention, pay attention, please, pay attention, dijo el gringo, y jamás never in the life no me lo hagas yo no se que le pasa a esta mujer ay no lo se ay ya 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 vamos entonces señores ya casi ven bienes ganadoras hoy están las ganadoras estamos en el primer concurso de esta tarde por supuesto vamos a ver wow lucieron bien que bonito estuvo mi chacucho como si se pierdan unas pilas por un poquito de experiencia todo un gem pero lo que no le ayudó fue la mayele que los ori fueron yo miraba que camin corría duro pero no que chistó jococolito que chistó jococolito ahí está gente el primer juego ahorita cansadita pero si este ejercicio relájese miren como se ha puesto de arroz yo hemos corrido pero yo no me siento cansada así que no o sea como fatigada no o sea uno siente el aceleramiento del corazón pero no familia pero es por los nervios de que uno dice necesitamos llenarla esta es la lala como que lo bueno es que disfrutamos el juego y lo bueno también es que no nos rendimos a pesar de que ellas ya estaban soplando siempre seguimos llenando la hora pero por un poquito hasta que terminaron del último dejamos de jalar agua ahí está la penitencia va a ir del último del último voy a ir dejando todo eso pero ahorita me siento el primer punto la palabra calorizada ahorita como que ya les dieron cuerda ya que ustedes ya llevan un punto a ver que tal va si ellas ganan pues también verdad lo hicieron mejor lo hicieron bien el juego la penitencia ya llevamos una penitencia la otra lo dicen ellos o sea es que ya al terminar la penitencia al terminar todos los juegos le vamos a hacer ay me doble el dedito yo a ver a que le pegue un puntazo cuérdate mira los caballos me atrenaban los caballos es muy bonito es muy bonito pasarla bien así como grupo ya teníamos tiempo de no ser esto digamos estar en grupo así y es muy bonito la verdad a mi me gusta convivirla lo importante es llevarse bien todos llevarse ah es que es el que roba la atención muy guapo y entonces el siguiente el siguiente el siguiente el siguiente ya quieren pues acelerado ya ves que cuando la mujer ya la piensas a tocar es que mire cuando uno esta es como que cuando uno juega fútbol cuando uno esta caliente tiene que ganar pero ya me lleve ya descanse es que es verdad si es el ejercicio tómate es que todos los días hiciéramos algo así crees que entiéramos ya después después quien que chistosa que chistosa pero todo entre todo cada quien se salva payejo pues feliz de estar contenta feliz de estar contenta no porque me iba enojar no porque siempre no es que me enojar ustedes me hacen enojar por las cosas porque me ponen como que ah por molestar entonces no no pues si uno hay que agarrar la bona chele si 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 yo no si no me habia dicho que iba a ser no habia hasta con falda habia venido si 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 se me olvido lo blanco ah acuerda de comer porque 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 será porque será el salvadoreño si cuando te da hambre vas a buscar a comer no son ustedes antes yo va así va las pupusas pero usted va a buscar pupusas hasta la hora que le da hambre no vamos antes la voy a tener aquí porque como hay quienes les gusta comer y después al rato van a comer y las que les gusta recién saliditas porque porque fíjese que cuando yo me pongo que vaya yo ya tengo hambre yo me voy a poner a hacer la comida y ya media vez salga la comida y me ponga a comer pero le despacho todo primero a los niños porque somos así ya salieron muchachas porque no fuiste más antes y cuando ya se les hambre entonces no tienen que estar ahí apurando a las pobres señoras o a las que están vendiendo porque uno es el que tiene que encargar las cosas antes unos 15 minutos antes digamos unos 15 minutos antes no que una hora ay no que ya tengo gran hambre voy a buscar pupusas y ya anteriormente he estado dando el aire en la concha o en los meros tan antes no se pues si es que es verdad entonces nos vamos para al próximo juego al próximo bendiciones así que no se despegue mi amor del vasito si me mora se la marca dice ah bien mire bien marcadita mire pero mire yo creo que la niña aquí me gana besos y bendiciones si en serio ve creo yo creo creo yo creo igual igual es también grande ah pero mira el puerto de la niña Lupe para mi osea tiene que tiene que hacer